Un saludo cordial a todos los usuarios fieles del país.com.co Una nueva emisión en esta oportunidad de charlas mundialistas con César James Polanía y quien les habla Eduard Rojas. En esta oportunidad queremos dedicarle un espacio especial al tema de las figuras. En la víspera y durante un campeonato mundial, además de los equipos favoritos, uno siempre trata de apuntarlo, trata de buscar y encontrar cuál jugador se llevará o se robará las cámaras, cuál jugador se terminará bañando de gloria. En su concepto César, ¿cuál o cuáles son esos opcionados a quedarse con ese centro en el mundial del fútbol brasileño? Yo creo que los ojos estarán puestos básicamente sobre tres jugadores que son Ronaldo de Portugal, Messi de Argentina y Neymar de Brasil. Sin embargo, suele suceder algo particular, Eduard y amigos que nos están viendo. No siempre los que tienen ese rótulo de figura son los que llegan a ser figuras en los mundiales, por muchas razones, y saltan por allí otros que pueden serlo. Yo quisiera hablar más bien de aquellos otros. Me gusta y me parece que puede ser gran figura en este mundial un jugador como Luis Suárez, por su temperamento, por lo que entrega en la cancha, por su condición de goleador, por el fútbol que despliega, porque es uruguayo, porque tiene de dónde sacar cosas para mostrarnos. Y me gustaría también, por obvias razones, que James Rodríguez estuviera allí en ese listado de las figuras que destellen en el firmamento brasileño, porque lo tiene todo James para ser una gran estrella. Y creo que podría estar como en ese abanico de esos cinco que le acabo de dar. Indiscutiblemente, de acuerdo con el tema de Luis Suárez, el pistolero delantero del Liverpool inglés, recientemente distinguido como el más importante jugador en el fútbol británico, un año atrás estaba en el ojo del huracán por comportamientos extrafutbolísticos, incluso dentro de la misma cancha, luego de morderle la oreja a un futbolista del Chelsea, luego se enfrentó a un castigo por racismo, por supuestos insultos racistas, contra un jugador también en el balompié inglés, pero es Luis Suárez. El Luis Suárez de hoy es, sin duda alguna, uno de los futbolistas que llegan a mostrar credenciales en el máximo evento. Además que cuando se habla de Uruguay, se habla y se viene a la mente ese maracanazo, ese deseo que seguramente los uruguayos tienen de que se repita, de aquella tarde, digamos, fatídica para Brasil, pero histórica para Uruguay. Fue del Mundial 1950, si no estoy mal. Alcides Gilla, siendo el arquero Barbosa. Gilla era un uruguayo, terminó anotándole un gol a Brasil en un maracaná plagado, y bueno, así como así de Gilla se terminó convirtiendo en un jugador inolvidable, seguramente Luis Suárez va a tener esa oportunidad en Brasil. Y también de acuerdo con usted, porque además de ese protagonismo que se roban, Cristiano, en Portugal y Messi en Argentina, hay una serie de jugadores que no tienen tanto cartel, no tienen tanta pantalla, tanto perfume, como usted lo ha reiterado, pero que han venido marcando diferencia y mostrando condiciones. Por ejemplo, aquí tengo, entre otros, a Mesut Ozil, jugador del Arsenal inglés, y sin duda alguna referente de la selección alemana. ¿Cuál otro usted, por ejemplo, le apuesta? No podemos olvidar a Didier Drogba, para mencionar a algunos de los africanos. Es un jugador que ha tenido mundiales, ya está con algunos años, pero está jugando, y viene de jugar en una liga competitiva que estuvo, pues, cuando estuvo en Inglaterra y luego pasó al fútbol turco, pero es Europa al fin y al cabo, y es un jugador de ciertas condiciones que a mí particularmente me gusta mucho. Y sin duda, más allá de que todos esperemos que la figuración no se la roben Cristiano y Messi, de todas maneras ese duelo entre Cristiano y Messi, no porque se van a enfrentar directamente, pero por lo que vayan a hacer en el Mundial, va a llamar mucho la atención. Muchos le apuestan a Cristiano Ronaldo, otros le apostarán a la Pulga, que está en deuda con la fanática argentina, por mostrar esas credenciales que siempre ha mostrado con el Barça. Déjeme, le hago también una observación allí, o un comentario más bien. Si Juan Guillermo Codrado llega a ser titular con la selección y llega a tener buenos partidos, seguro va a poner al lado a todo el mundo porque tiene una gambeta endiablada, tiene gol, es un volante moderno, es un jugador con todas las condiciones para figuras. Se nos ha olvidado Juan Guillermo, hemos hablado de James, pero Juan Guillermo, que es un jugador que viene pisando fuerte en el fútbol italiano, también tiene esos créditos, esas credenciales, esos argumentos para convertirse en figuras. Otros que también podrían llegar a ser figuras en el Mundial, podrían ser Eden Hazard de Bélgica, jugador del Chelsea inglés, Eden Seco del Manchester City, jugador de la selección de Bosnia, Neymar, obviamente que estará arropado por todo su público, Alexis Sánchez, el delantero del Barça, quien es gran figura con la selección chilena, Luis Orellas, ya lo dijimos, Didier Drogbal, que usted acaba de mencionar, el jugador del Galatasaray y Costa de Marfil, Luka Modric, el jugador croata del Real Madrid, de pronto Xavi e Iniesta en España, no sé si les alcance por todo el desgaste, por todo lo que significa para ellos el ocaso de sus carreras. Pero siempre van a estar allí. Pero siempre estarán ante la terna de favoritos, en el listado de favoritos, Fran Riveri del Bayern Múnich de la selección Francia, Roby Van Persie del Manchester y la selección Holanda, Wayne Rooney de Inglaterra, y obviamente no podemos dejar por fuera a los candidatos por Italia, que son Mario Alotelli, el loco el negro, y Andrea Pirlo y el arquero Bufón, que ya es otro veteranazo, que también es figurón en este tipo de competencias. ¿Cuál es su figura? ¿Aquel jugador al que usted le estará haciendo fuerza desde su casa o por qué no, allá en el Mundial de Brasil? Esta es una charla mundialista de las ediciones que hemos sacado últimamente previos mundial. Los esperamos en otra emisión. Edu Arrojas y César Polanía, enviados especiales a Brasil 2014.